No más que traigan pollo a pollo, unos dos pollos, y luego que traigan el tazajo, ¿no? Sí, pues van a venir con el tazajo. El almanaque, sí, enfermo del almanaque tantos años, tantos días, sí, a ver cómo está, yo no lo he probado, ¿por qué lo voy a hacer? Dice Claudia Cortés que es Parkinson. Ah, ¿qué Parkinson? ¿Oh, sí? Ah, ni él sabe. Los palos que están arriba de la puerta, no estaban así, ¿verdad? Es que lo pusieron mal, comadre. No. Sí, padre, se ve así, chuecos, mire, si ya estaban así. Sí, está buena, ¿eh? La casa, la casa es la que está mala del Parkinson, por eso están los cuadros todos chuecos. Dice Art Pérez que le di a don Pedro que Lalo Mora le dedicó la canción de El Pájaro No Vuela Más. ¿Así se llama? Dice aquí. Ah, ok. El pájaro, ¿qué? No vuela más. ¿Vas a querer tostada también? ¿Me como una? Pues, sabrás, si te cabe, cométela. Ahora, ¿qué hay? ¡Qué buen servicio! Me llamaron de ahí, de la carnicería Ramírez. Que si quieres que te vengan a hacer carne asada ahí. ¿Dónde es la carnicería Ramírez? Ahí en la de Lamo, en la de Lamo y Long Beach Boulevard. Yo les dije que les gustaba aquí el tazajo y pueden traer el tazajo, ¿está bien? No, claro. Un día de estos, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Y qué? ¿Vamos a hacer frijoles? ¿Vamos a hacer algo o qué? ¿El jueves? No, este jueves ya está. Lo tengo ocupado, me van a hacer las... Ahora sí me van a hacer las gorditas, me van a hacer las empanadas de camarón como yo quiero. Porque me van a hacer amasar la masa y van a dar la receta de qué es lo que lleva el camarón y qué todo. Porque a mí me gusta saber las recetas. Ahora sí viene lo chido. No me gusta quedarme con la idea. Entonces, fuimos a... Entonces, les digo que el próximo martes. El próximo martes podría ser. Sí. ¿Cómo se llama? Pero necesitan hacer una... Frijoles de la olla, comadre. Sí. ¿Va bien? Nomás para que haya frijoles de la olla y carne asada. Sí. Para venir sin desayunar. Sí. Sí. Para... Les voy a decir que traigan unos tres pollos. Ah, ok. Pollo, ¿no? Pues si quieres. Porque asados así ahí. Ah, bueno. Queda bien. Está bueno. Pollo. Nomás que traigan pollo a pollo... Unos dos pollos. Y luego que traigan el tazajo, ¿no? Sí. Pues van a venir con el tazajo. Y si ya lo traen. Algo anda mal. Ay, qué va. Qué va, Rosa. Qué bárbaro. Qué va. ¿Vas a poner aquí una tostada o así? La agarra de acá para no ensuciar otro plato, ¿verdad? Pero este es el que tenía ya muy grosso ya. Pues está bueno. Ok. Ay, se mojó. ¿Tampoco se mojó? Y se le aguadió. Voy a leer uno que otro comentario. Se te aguadió. Y las tostadas las hicimos nosotros también, ¿eh? Las doramos. También hay de frijoles, ¿eh? Entonces, pues ahí. Dice Claudia Cortés que si es cierto lo de su enfermedad, ¿qué dice su hija de un trago? ¿Cómo? Que si es cierto lo de lo de la enfermedad que dice su hija. ¿Qué enfermedad? Que usted tiene una, dice. ¿Una qué? Una enfermedad. ¿Cuál? A ver, pregúntale cuál es. La pongo aquí porque no sabemos de cuál. ¿Cuál de todas? La una de ellas es la tercera y cuarta edad, pero no sé. Y luego la bola. ¿Tienes una bola, verdad? La bola de años. Ya, es que cuando, mira, ya cuando uno está mayor. Mucha risa, Eduardo. Cuando uno está mayor. Ya no me la sabía. No falta que te, no falta. ¿Qué quieres? No falta que te. La voy a partir porque se mojó. ¿Vas a decir que está mal? Que está mal. Que está mal lo de la gravedad. No. De la grave edad. Ah, ok. Está enfermo del alma. Del almanaque. Sí, enfermo del almanaque tantos años, tantos días. Sí, a ver cómo está. Yo no la he probado porque luego ya. Dice Claudia Cortés que Parkinson. Ah, que Parkinson. ¿Oh, sí? Ah, ni él sabe. Yo lo sé, tú dime. ¿Se renota, no, compadre? Pues, ¿cuál Parkinson? ¿Qué va? ¿A poco ves que está temblando? ¿O qué? ¿Cómo se llama ella? Claudia Cortés. Claudia Cortés. Es que son los principios. Oye, de veras está bravita, ¿verdad? Oye, ¿y sabría un, habría un, un temblor? ¿En dónde? Pues aquí. ¿Por qué? Pues míralos cómo están los cuadros. Los cuadros que están arriba de la puerta. No estaban así, ¿verdad? Es que lo pusieron mal, comadre. No, padre. Se ve así, chuecos. Mira, si ya estaban así. Sí está buena, ¿eh? La casa es la que está mala del Parkinson. Por eso están los cuadros todos chuecos. Dice, ya está el plato, comparten. Solo falta la cama. Pues se puede quedar sentado esperando, ¿no? Claro que sí. Dice, acá, muy bonita pareja. Está buena la tinga, comadre. Está sabrosa, sí. Es que va a ver que usted come una tinga, compadre. Y no le pone el chorizo. Entonces, con el chorizo le da agua. Ya que la pruebe, Eduardo. Sírvele, Eduardo. Que se la coma pura. No la quieres con tortilla. No, no, así está bien. Sí, sí, bien. No, sí, pero esa tortilla es muy buena. ¿Qué tal estuvo, don Pedro? ¿De 10? Muy rico. Tiene chorizo, entonces, ¿verdad? Sí. ¿Chorizo lo pusieron? Chorizo de res. ¿Y dónde está el chorizo? Pues es poco, ¿no? Es que no se le debe de poner mucho. ¿La quieres así? No se le debe de poner mucho. No tiene que buscar el chorizo de la idea de eso. Es del que te digo que me mandaron de allá de la barata, de Paso Robles. Mire, ahí anda el chorizo. ¿Ve? ¡Oh, my God! Entonces, está muy sabroso el chorizo, está fresco. Y el queso también, el queso varón este. ¿Cómo se llama el queso? Cotijas. Las cotijas. Uy, ahora voy a oler a pura cebolla. No, ¿por qué te estás comiendo la cebolla de los pobres, Cotijas? La cebolla morada. ¿Quieres que le enseñe el chorizo? Y está bien, y está bien, 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 está bien fuerte. La cebolla sí parece que está fuerte. Bye.